A continuación nos presentamos el siguiente bloque de servicios sociales. A continuación, llegan los servicios sociales de Fundación 10. Desde los cuatro años, el joven Daniel Abraham Wilches Ruiz ha padecido de una enfermedad de retinosis pigmentaria. Este es un problema genético de pérdida de la vista progresiva ocular. Sin embargo, eso no le ha impedido profesionalizarse ni mucho menos continuar con su vida cotidiana, a pesar que ha sido todo un reto todo este tiempo al enfrentar esta enfermedad incurable. El joven Daniel Wilches solicita ayuda para conseguir un trabajo que le permita solventar sus gastos en cuanto a tratamiento de sus ojos. El joven Daniel Wilches solicita ayuda para conseguir un trabajo que le permita solventar sus gastos en el tratamiento de sus ojos. A lo largo de mi vida he aprendido a convivir con esta patología. Con mucho esfuerzo, con el apoyo de mi familia, con el favor de Dios, he logrado educarme y formarme. Debido a su escasez en el mercado nacional, he optado por la vitamina A, que también ha estado un poco escasa. Sin embargo, más que el tratamiento médico como tal, lo que me planteo con esta visita, con esta presencia, es la búsqueda de oportunidades, oportunidades laborales. La oportunidad de desempeñar mi profesión, la oportunidad de demostrar mis competencias como profesional, como persona, apostando a hacer uso y partícipe del derecho humano, del derecho fundamental, de un derecho tan importante, tan inherente a la personalidad humana como es el derecho a un empleo digno. Y es esto lo que busco, lo que solicito. Si en su corazón está ayudar a este joven con un trabajo digno, puede comunicarse al número 8411-3019. La señora Juana Francisca Calderón, de 33 años, anda en búsqueda de su madre, Ana Julia Calderón, de 80 años, que no se ha comunicado con ella desde hace varias semanas y teme a que le haya pasado algo. Es por eso que doña Juana le hace un llamado a su madre o a sus hermanas, Raquel y Mercedes Varga, que se comunique con ella. Pero le hago un llamado a mi mamá y a mis hermanos. La familia de mi mamá está preocupada porque no sabe nada de ella, de que ella se fue desde San Dines, no sabe nada de ella. Si usted, amigo televidente, conoce a la señora Ana Julia Calderón o tiene información, se puede contactar al número 8152-7650 o bien dirigirse a Ciudad Belén, Casa U13. Para Acción 10, yo soy Elimedal Araica.